Bueno, quedó planteado. Vamos a ver si esta cosa de la movilidad parece una buena idea. Es una buena idea. Digo, tienen que tener movilidad. El tema es, bueno... El argumento oficial es que querían que dejara de ser la movilidad algo voluntario, facultativo del gobierno. Que hubiera un mecanismo... Bueno, además la corte se lo venía pidiendo. Sí, se lo pidió. Se lo pidió. Tres fallos hubo. Sí, sí, se lo pidió. Hubo toda una presión de la corte para que hubiera un régimen de movilidad. Entonces, así se creó esta fórmula. ¿Podemos explicar? Porque eso parece algoritmo. Sí, es un poco complicada, pero es así. La fórmula tiene dos partes. Un componente A y un componente B. A es la mitad del crecimiento de los recursos tributarios. Esto quiere decir recursos tributarios. Exacto. Generales del Estado. Recursos tributarios son... O del sistema previsional. Son, los recursos tributarios son los impuestos cuyas partes se mandan a la seguridad, que son ganancias, IVA, combustibles, cigarrillos... Entonces, recursos tributarios del sistema previsional, los que se mandan a la seguridad. Los que se mandan a la seguridad. Perfecto. La otra parte es la mitad del crecimiento de salarios según lo que determina el INDEX o el RIPTE lo que dé más. Vale decir que arriba tenemos un poquito de recursos tributarios y un poquito de salarios. ¿Cómo va la caja y un poquito cómo van los ingresos del trabajador activo? Bueno, está bien. Y en B tenemos los recursos totales del ANSES, que son los recursos tributarios más todos los aportes y contribuciones. Entonces, pero ¿dónde está el juego y dónde está lo que produce el problema? En esto. En que me dan lo que crece menos. O sea, si esta variable crece más, me van a dar esta. Claro. Si esta variable crece más, me van a dar la otra. ¿Podemos ver la placa siguiente, señor director? Cuando uno opta por el menor incremento entre dos variables en periodos sucesivos... Que es lo que fija la ley ahora. Que es lo que fija la ley. Aclaremos que se hace una vez por año, no se hace cada semestre, solamente se hace una vez por año al darse el aumento de septiembre. Pero, ¿qué pasa? Vamos a tomar los valores de A y de B supuestos. De uno, A crece a dos y después crece a diez. Sí. Y B, de uno crece a ocho y después de ocho crece a diez. Sí. En el primer momento, A crece el cien por cien y B crece el setecientos. ¿Cuánto le doy en el primer momento? Y el cien me van a dar porque tienen esa facultad. Es el menor. El menor me van a dar. El menor. En el segundo momento, A crece de dos a diez y B crece de ocho a diez. A, en el segundo momento, que crece un cuatrocientos por ciento. Y B un veinticinco. Y B un veinticinco. Me van a dar un veinticinco. Me van a dar un veinticinco. En definitiva, ¿cuánto me dan en dos periodos? Un ciento cincuenta por ciento de aumento frente a cosas que ambas crecieron un novecientos por ciento. O sea, seis veces menos me están dando. Seis veces menos. ¿Podemos ver la siguiente placa? Está exagerado el ejemplo para que se vea el error matemático. Esto se lo podríamos plantear al matemático este, el comentarista de fútbol, Paenza. A mí me gustaría que Adrián Paenza, con toda su autoridad matemática, dijera si este sistema es correcto. Y acá vemos... ¿Qué pasó en los números? Este es el último incremento. Este es el último aumento, ¿sí? Los salarios habían crecido en el segundo semestre del 2009 casi un diez. Me dan la mitad, cuatro coma setenta y uno. Y los recursos tributarios que van a la seguridad social habían crecido entre el segundo semestre del 2008 y el segundo semestre del 2009, nada más que un siete. Fue muy bajo el crecimiento. Porque venimos de un año que estaba... Un año malo. ...el clonazo de la crisis. Entonces, ¿cuánto me dan el tres cincuenta? El tres cincuenta. ¿Cuánto me dan ocho veintiuno? Ocho veinticinco. Yo calculé... El ocho veintiuno de aumento para marzo. Yo a nivel privado calculé menos del ocho veintiuno. A mí me da la sensación de que les dieron un poquito más. Pero de todas maneras, ¿cuánto crecieron los salarios? Un diez. ¿Y qué pasó en enero y febrero? El mismo INDEX... INDEX que está midiendo variaciones de tres por ciento. ...lo está diciendo dos coma dos o dos coma tres. Sí. Bueno, ahí estaríamos hablando de un doce. Es decir, la fórmula también tiene una falla en que enero y febrero no me lo incorporan en aumento de marzo. Yo tengo que esperar hasta septiembre. Lo cual se vuelve gravoso en un contexto inflacionario. Que antes por ahí no ocurría y ahora es más grave. Ahora, vamos... La acomodación de precios, digamos. Vamos, sí, yo creo que es inflacionario. El acomodamiento de precios. El ministro dice que es un recomandamiento. Vamos a la placa final y vamos a ver el resultado. Esto es lo que recaudó el Estado por aportes y contribuciones... En el año 2008. En el año 2008. En el 2009 sumó los recursos de la CFJP. Sí, por eso creció casi un cincuenta por ciento. Sumó... De 51 a 76, 22 es casi un cincuenta por ciento. Vamos a ver la última placa, señor director. Entonces la mejora de la recaudación previsional fue casi cincuenta por ciento, lo que veníamos diciendo. Sí. Cuarenta y nueve coma cinco. El... En términos absolutos, es decir, en pesos o en dólares, el incremento es de seis mil quinientos cuarenta y cinco millones de dólares. Casi un fondo del Bicentenario. Un fondo del Bicentenario. Y esto quiere decir que se llevaron veinticinco mil millones de pesos más. Sí, sí. El Estado se llevó. ¿Cuánto repartió entre los jubilados? Cincuenta y ocho mil millones de prestaciones, más o menos. Cincuenta y ocho mil. Es decir, que tuvo un excedente ahí. ¿Cuánto debería haber... ¿Cuántos los recursos que se llevaron? ¿Y cuántos en realidad terminaron repartiendo del extra? Hay que restar los setenta y seis mil menos los cincuenta y ocho, ahí sobran como veinte mil millones de exceso entre lo que ingresó y lo que se gastó. Esa es la caja que se agarraron. Sí, digamos, eso más el fondo mismo, el fondo de las AFJP, que es ahora de libre disponibilidad, no sé qué nombre le tiene de estabilidad, tiene un nombre el fondo ese. ¿Y con el que se está...? Cien mil millones, que ahora son como ciento cuarenta mil millones, ¿no? Pero yo digo esto, solamente esto. Frente a un incremento de B, de casi el cincuenta por ciento, ¿cómo es posible que no se destinen dos, tres, cuatro, cinco puntos más para que ese ocho por ciento, que es mezquino, que está mal calculado y que es insuficiente, no se mejore? Porque no estamos hablando de que creció un veinte por ciento a lo largo, creció en cincuenta. Frente a ese crecimiento tan grande, ¿por qué no recomponer las jubilaciones? ¿Por qué no dar un aumento más razonable? A los jubilados, en realidad, de ese aumento se les está dando migajas. Y pensá que si los salarios crecieron en un diez y ya tengo un dos coma dos más por enero y febrero, y no podríamos haberme un doce. Y, sermos, se me acaba el tiempo, pero una sola cosa más, hay que revisar esa fórmula. Sí, sí, sí. La fórmula nació mal, yo la critiqué con estos mismos argumentos, lo tomó la oposición, no tuvo suerte, Vudú defendió la fórmula y la fórmula salió en otro contexto político. No sé si hoy ocurrirá lo mismo. Gracias por haber aceptado la invitación. Me quedaron cientos de preguntas para hacerte y para aportarle consejos a los televidentes. Ayer me decías, bueno, esta cosa de, estás en una empresa privada, los 55 te echan, bueno, tratá de no tener aportes. Después, porque los diez últimos años de aportes, en realidad, tienen que ver con tus aportes efectivos. Y si vos tuviste un buen salario, bueno, lo ideal sería que no aportes más al sistema porque te lo van a tener que tomar según esa referencia. A veces la gente tiene que aprender a defender lo que consiguió. Ese trabajador que a los 55 años se queda sin trabajo y que ya tiene los 30 años de aporte no necesita aportar más. Porque si llegara a aportar con un sueldo inferior, estaría perjudicando su haber, futuro. Porque se lo van a calcular según ese sueldo. Gracias, Guillermo. En el próximo bloque estará con nosotros Nadia, la pronosticadora oficial, que nos va a decir cómo viene el clima político esta semana.